Los vínculos entre Cuba y Génova comienzan con Cristóbal Colón. En esta hermosa ciudad nació el célebre Almirante, pero hay confluencias mucho más cercanas en el tiempo y menos conocidas. Por estas calles caminó seguramente Fernando Ortiz, el más importante de los antropólogos cubanos, cuando fue cónsul de Cuba aquí. Más de un siglo después, el poeta y etnólogo Miguel Barnett regresó para ofrecerle un homenaje a su maestro. Acompañado por el embajador de Cuba en Italia, José Carlos Rodríguez, por el presidente de Timbalaye, Ulises Mora, autoridades del ayuntamiento y por amigos de Cuba, Barnett depositó una ofrenda floral en la plaza que lleva el nombre del también escritor y periodista. Significó allí las sólidas relaciones culturales entre Cuba e Italia. Fernando Ortiz afirmó, hizo más que nadie en su momento por estrecharlas. Unos minutos después, la delegación cubana depositó otra ofrenda en el sencillo y hermoso monumento al héroe nacional cubano, emplazado en un frondoso parque de la urbe. José Martí sigue marcando el camino de todos los cubanos, dijo el embajador. Llegado casi el mediodía, el alcalde de Génova, Marco Bucci, recibió al presidente de la UNIAC y a toda la delegación en un encuentro cordial en el que se habló de la historia de los dos países y los lazos que los unen. El Castillo de Albertis, Museo de la Cultura del Mundo, también con sede en Génova, acogió en la tarde de esa misma jornada la conferencia sobre cultura cubana ofrecida por el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, dedicada a la descomunal obra del antropólogo Fernando Ortiz, quien ha sido considerado el más brillante científico social cubano de la primera mitad del siglo pasado y es hoy parte indispensable del patrimonio cubano, latinoamericano y universal. Este auditorium igualmente presenció la donación de bibliografía del Museo de la Música de Cuba a la sección Música de los Pueblos de este museo. Todo lo que refuerza los vínculos de las instituciones patrimoniales italianas y cubanas es bueno para la difusión de la memoria histórica en las nuevas generaciones. Este es un museo excepcional, el Museo de las Culturas del Mundo, atesora una colección importantísima y el Museo Nacional de la Música, que espero que pronto abra sus puertas en su sede definitiva frente al túnel de La Habana. Tienen también una colección de instrumentos musicales fabulosos y eso es parte del interés que tiene este museo de hacer esa relación. Por tanto, con una interacción a través de nuestro museo y vosotros, el Museo Nacional de Cuba, se puede interaccionar y poder estabilir un enlace muy interesante. Asimismo ocurrió la presentación de la décima edición del Festival Internacional La Ruta de la Rumba y una representación musical y danzaria de la Rumba Cubana. Esta historia comenzó con Cristóbal Colón y cierra con Rumba, aunque quizás podríamos decir que la Rumba abre nuevos caminos. Nosotros seguiremos informando sobre esta ruta en próximas emisiones. Ha sido un trabajo desde Génova de Dianelis Hernández y Yuri Nórido para el Noticiero Cultural. Gracias por ver el video.